La Universidad Autónoma de Yucatán atenderá de forma prioritaria los temas de ampliación de la cobertura académica en modalidad virtual, la erradicación y prevención de cualquier tipo de violencia, así como la internacionalización, aseguró el maestro en ciencias, Carlos Alberto Estrada Pinto, al tomar protesta como rector para el periodo 2023-2026. En el auditorio Eduardo Ursaiz del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, el rector entrante expuso que se mejorará y agilizarán los procesos académicos y administrativos, además de reforzar la infraestructura y servicios de tecnología de la información y comunicación. También dio a conocer a los integrantes de su equipo de trabajo, el cual estará conformado por Celia Rosado Avilés como secretaria general, Marcela Zamudio Maya, directora general de Desarrollo Académico, Elsie Meso Palma, directora general de Finanzas y Administración y Aureliano Martínez Castillo, a cargo de la recién creada Dirección de Vinculación Universitaria. Asimismo, nombró a Jorge Carlos Herrera Liscano como abogado general y Javier Herrera Osín, secretario de rectoría. Tele Yucatán te informa.